Se llevará a cabo en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación Cozumel los cursos de técnicos en emergencias médicas que recibirá el promedio de las 15 personas, indicó José Vazelis, instructor de primeros auxilios en la Cruz Roja Delegación Cozumel. Ya vamos a iniciar la nueva generación de técnicos en emergencias médicas, nos encontramos prácticamente cerrando inscripciones, ya detallando todo lo que va a ser la nueva formación y esperemos iniciar el primer fin de semana de septiembre la capacitación. Como tal, ahorita nos encontramos nada más financiando detalles de lo que es el curso propedéutico que ya inició el pasado sábado 7 de agosto. Agregando el instructor que debido a la situación de la pandemia, las clases se estarán dando vía virtual y algunas prácticas en formas presenciales. Ya se cerró, afortunadamente tuvimos buena respuesta de la población, lamentablemente no podemos tener grupos grandes por todas las cuestiones que ya conocemos, vamos a iniciar trabajando ahorita con 15 alumnos que van a estar separados por grupos pequeños porque todavía no podemos trabajar a modo presencial al 100. Sin embargo, vamos a tratar de darle un poquito más de innovación, clases vía transmisión en línea y otras clases, algunas las que se puedan en modo presencial. Antes de concluir, comentó al decir que los técnicos en emergencias médicas de recién ingreso ya se encuentran realizando sus operaciones en las urgencias que se presentan al ser requeridos. A ellos ahorita ya se encuentran prácticamente, bueno, les quedan como dos módulos nada más para ya terminar con su formación. Un grupo se encuentra en estadía hospitalaria y otro grupo se encuentra en prácticas de ambulancia que forman parte de su capacitación. Y esperemos ya terminar con estas dos disposiciones, más o menos como para octubre, noviembre con ellos, para que ya puedan tramitarse lo que es su certificación y ellos ya estén prácticamente libres.